Wow, bien mis amigos, regreso nuevamente después de unas duras vacaciones ya agradables Bueno, me fui a Panamá un rato Y ahora regreso después de ese problema que hubo en todo el mundo acerca de los Panamá Papers Pero bueno, esto no nos va a quitar el aliento para poder seguir dibujando Sí, vamos a seguir dibujando Más anime Después de haber hecho a esta chica, esta chica linda De... Miraculous, algo así Ahora voy a hacer este nuevo personaje que se llama Izuku Sí, y es el hijo de Saitama Itamaki Itatsumaki Sí, debe ser el hijo porque es maijero Boku maijero Yeah, vamos a hacer este personaje nuevo Para empezar, volviendo nuevamente de esto Un rato, un mes, casi un mes me fui de vacaciones Y vean, vuelvo a hacer más dibujos Sí, pero que dejé mi canal muy abandonado Ahora sí, me pongo a dibujar Ahí les va Este personaje lo voy a hacer así Primero con su nariz ¿Vieron? Creo que ya no tiene mucha tinta mi Club One Pero vamos a ver si se puede ¿Me vieron? Y después por acá Ya no tiene tinta Ya no tiene tinta, amigos Espero que tenga aquí más Si no, ya bailamos Bien Vuelvo a poner aquí esto Sí Aquí Lo quito Y otra vez por acá Aquí el cabello Por acá también Igual por acá Como por aquí tiene la mejilla Como por este lado, mira Como por acá Ander, esta magnica tinta Y ahorita Esa es Y ahorita Y su 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 Muy bien Así quedan con este personaje De My Hero Academia La Academia de Héroes Oh si bien Oh muy bien Muy bueno Muy bueno El hijo de Saitama y Tatsumaki De My Hero He vuelto Saitama y Tatsumaki Saitama y Tatsumaki Saitama y Tatsumaki